No veo para mi canal y estamos con Felipe, Felipe Pro 5. Felipe Saluda Y pues Estamos echando una partida en dúo Y esperamos que salga bien la verdad Ojalá Llevamos tres o cuatro de calentamiento Espero que salga bien A ver Si pudiese coger yo ese cofre La verdad No podio La verdad Pero podemos coger A lo mejor alguna animada Que encontramos por aquí Y encontramos una escopetilla Vale, bien, de lujo Echamos culito, culito, culito A ver Quedamos todo esto Esto fuera Y hacemos esto Bien Esto A ver A ver A ver A ver ¿Qué está pasando por aquí? Ah, porque me están matando Lo que está pasando, loco Yo no Nada, tío Que tienen su eres y la gente Felipe, me intenta reanimarme Anda Hombre, con lo que llevo A ver A ver Bien, bien, bien Toma Perfecto Perfecto Ahora mi tarjeta Intenta ir directo Ah, tío Ya te estás disparando Intenta ir a reanimar No, pero tranquilo Intenta ir a reanimar, eh Tú ve Tú ve Inténtalo Me van a pegar un tiro Y ya quedas calo Tú intenta Calo, calo Calo ¿Dónde es que no puedo costruir, si no? A ver, venga No Ya, no juego Vivo, joder, mierda Venga Venga, vamos, vamos Vamos, bien, bien, bien Vuelvo a estar vivo No, mini, 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 mini Me curo Uy, una competida verde De lujo Echamos este mini Esto me ha reenado Para que yo he matado Echamos esto Pan 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 Perfecto Me han matado Y otra vez Vuelvo a estar vivo Me suelta a ver Nos vamos a curar más Felipe ¿Qué? Yo me estoy curando No hay, no hay, no hay Que se escucha un tiro Lo que venía de alguien tío es matar al que hay que matar al amor Ya Madre mía Madre mía Madre mía, tío Qué suerte La verdad es que falta una cara legendaria Si te toca una cara legendaria De lujo Vale, bien Ya vamos a ver Pues sí Perfecto, eh Más balas de escopeta Aquí tiene una escopeta verde No sé cuál Vale ¡Vámonos! Escopeta sub-táctica Y escudo 50 Vale, bien, bien Eso está de lujo El escudo 50 me lo llevo No puedo echarme ¿Dónde está? Si no lo llevas Vamos De estos fusil Lleva una gris Voy, 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 voy Voy, voy El perro lleva 64 Voy ¿Dónde están? Vale, le he chufado al perro 30 Ahí está Bueno, bueno, bueno Sí Poco, poco, poco Papá Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Para eso te he cogido! ¡Para eso te he cogido, coño! ¡Vamos! 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 Vamos De lujo De fuzil Yo llevo 79 Yo quiero te puedo Por ahí algún sub-fuzil Es que llevo una pistolilla Vamos De lujo Loco 9.800 Ah, yo sé Yo sé dónde llevo uno ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Dónde, dónde? Aquí abajo Ahí donde han matado a mí A lo mejor Se la han pillado, ¿sabes? No No creo Porque si no Pues eso Ojalá que no es sucio Porque lo necesito, ¿sabes? Es un sub-fuzil a verde A una pistolilla azul Pero ahora pillamos el verde Por si no está azul ¿Por arriba o por abajo? Abajo ¿De todo? ¿De todo? Vos creo que no estás ¿Sabes? A la huella A ver ¡Vos mira lo que amén! ¡Oh! Muy loco Ya la hemos liado Ah, bueno, te logramos lanzo Está que el lado Está que el lado Vamos, vamos, vamos Yo me voy yendo Que es mejor También Yo me voy yendo Un verde Un verde Se ha quedado Para el tipo Pero literalmente Oh, otra poción de 50 Llevo Espera el compañero Pues espérame directamente Caballito Vamos Vamos Pilla ya la lancha Bueno, la pido yo Venga, vamos Ahí ¡Coño! ¡Coño! ¿Qué pasa? No, 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 no Que se frena Que se frena Pero ¿Para qué te bajas? Cabrís más rápido así Que una lancha Yo estoy llegando Sí, pero mira ¿Tú tienes foto igual, ¿no? No Tú, sí, pero en plan Yo no Por eso he decidido Y ya Yo me he frenado ¿Cuánta Bea Tiana? Menos que yo 100% Pero Nada Estoy aquí mirando yo Si hay algo De cubra o algo ¡Uf! Maderita Rica Maderita Rica, rica, rica Rica, rica Oye, yo cuando termine De agravar esta partida Con tú Y quede bien Vamos ahí Yo me voy a ir a Alex ¿Altea? Alex ¿Ese cuál es? Ahora a ti Voy a ponerte Ah Ahí entreno un poquito Sí, a ver si ha ido así No va a tomar más No, pero quédate conmigo Pues nos metemos con ellos Y hacemos ley Para calentar un poquillo Yo no sé Si me meteré No, si tampoco Si tampoco hace falta hablar Solo que Ya, pero lo digo Es que no sé Tú quédate aquí, Felipe Vamos a jugar tú y yo Solo Si es que yo con Sarki me aburro Porque a mí A un de este que no se va a dañar Si mató ni habla No, hombre Yo soy la José Entonces yo me aburro Madre mía, tengo más horas Tomando agua Ah, pobrecidad Que te lo diga la José Que estábamos León Yo, el Adrián Y el León Y el León Si unidos Si unidos Sarki, madre mía Dejo a León Y el Adrián Y el Adrián Y el otro Si es que No sé No sé No se limpia No sé No sé Es la más rentable Hoy Pues el agua O Hoy andando Tú intenta ir ya Yo voy a ir adelantando Yo voy a ir por el agua Aunque también por el agua Sería mejor O sea Si No quiero cortar el camino Vamos a ir más rápido Venga, corre No, si así Vamos a cortar Yo Felipe En plan Yo me voy a quedar Yo no me voy a dar unir Porque el Sarki Me vuelve loco Solo un trekking No sé Es que lo para No sé bañar Tío No sé bañar A mí me pone nervioso Nervioso Así que Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Yo creo que No nos pilla Mucho de diferencia Yo creo que no nos pilla ¿Sabes? Vamos, que lo digo Como la tienen No sé, nada menos Yo voy a ir por aquí Casi recorto camino Y encima tengo agua Que me pise Bueno, y encima tenemos lancha Y encima tenemos gente también Qué buena ¿Voy a lootear? Sí Sí, lootea Tampoco te va a quitar tanto O sea Ha sido buena, ha sido buena Yo la verdad Ahora me tengo que hacer Felipe Felipe, vamos por el punto Yo voy yendo Yo creo que va a ser el mejor ¿No? A mí me da igual Si andando ¿No? Porque de esta manera Está ahí al lado Yo voy a pecar Bueno, está poca vida Más o menos Mira a mí que la vamos a perder Tú concéntrate si puedes ¿Sabes? Mira a mí que la vamos a perder Porque si decimos Que vamos a ganar Perdón Si decimos Que vamos a perder Vamos a ganar Supuestamente así Vamos a perder ¿Venadito? Yo qué sé Yo materiales Es más rentable Matar a la persona esa Tengo casi 900 de todo Yo los materiales Que tengo muy bien Yo creo Bueno, no, no, no No sé Esto parece más trampa Que otra cosa Pues déjame uno De manera Mira que bien Mira que bien Vamos pa'lante Felipe Vamos Lo más que hemos dicho De ir viniendo ¿Sabes? Porque es que si no No veas A mí me da pereza Mira a mí que vamos a tener que bajar la zona más alta Yo creo que sí La tenemos creo Si seguimos para adelante la tenemos Pues si la pillamos Yo creo que la estamos ganando Si tuviese la de aquí tío La tabla está de esquina Y esto de hacer un recorrido Esto estaría guapo A ver Yo creo que estamos En la zona más alta Vamos yo creo Hombre Hombre En Ciudad Comercio Hay gente ¿Sabes? Ya pero Es que si tienes franco Pues va Y no Uy 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 Que disfarso Un juego que le he dado Sí a ver Si me encuentro un franco Y si lo hubo Con Si no Yo soy un maleante Vení para acá Dice Si es que no vienen Que asco de gente ¿Quién lo ha disparado? Hay gente por aquí Felipe Que estoy escuchando Un azúcar ¿No? Tando a casa Y un nonzo Tata Tata Uy Tío Mira Que hay aquí abajo ¿Qué hay? Mira para abajo Toma 105 euros 30 Vale 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 Yo Tío ¿Puedes venir? Sí Tío Te apoyo A ver ¿Qué pasa? Voy Vamos Los dos muertos Buenísimo Bro Déjamelo Porfa Porfa Parabro Dame la comida Dame la ¿Dónde está la mía? ¿Dónde está la mía? Ahí ¿Dónde está la mía? Ahí No hay aquí abajo No hay aquí abajo No hay aquí abajo No hay aquí abajo En serio Tío Tengo que ir por abrir Vale No quedan dos Ya sé dónde está Vamos a ver Vamos a ver Yo te voy a hacer mío Ahí estamos Bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Lo compartáis Os suscribáis Y le doy mucho like Venga Adiós No hay aquí abajo Gracias.